...y los éxitos que tuvieron. Del mismo modo, a los 90 chicos y chicas de los Juegos Cevitas que también tuvieron nuestra representación en el Mar del Plata, también nuestro reconocimiento, nuestro orgullo de que hayan llevado la bandera del deporte de Entrevierno a Mar del Plata, pero también quiero destacar que en el Mar del Plata participaron 800 jóvenes. A todos ellos, nuestro agradecimiento por el esfuerzo que han puesto para lograr llevar el deporte de Entrevierno en todo el país. Fue una experiencia genial lo que vivimos, pero ahora nos toca este reconocimiento que estamos muy agradecidos, ya que la provincia está aportando para nosotros. Y nada, muy contentos. ¿Cómo siguen tus días, tu entrenamiento? Muy triste porque terminaron los Juegos Olimpios. No, bien, ahora ya estamos un poco de vacaciones, no queda mucho en el año, atletismo, las competencias terminaron, ya pensando en el año que viene y preparándonos más psicológicamente que físicamente. Yo jugué en los Juegos Olímpicos al Beach Humble, una disciplina quizá muy nueva, poco conocida, pero que dio mucho impacto en estos Juegos. Y nada, ahora muy contentos por todo lo que logramos para una disciplina que debutó totalmente olímpico. Y nada, muy contentos y ahora, bueno, a esperar lo que queda. El reconocimiento además, por supuesto, lograr un medalla. Sí, totalmente, siempre es muy lindo que te inviten, te reconozcan por los logros, ¿no? Ya por el logro de estar ahí, estar en una delegación argentina que esté en un Juego Olímpico, quizá después la medalla es quizá un premio, pero lo bueno es estar como deportista y ser, que te haga crecer como persona. Se llevan una experiencia para toda la vida. Sí, totalmente, es algo que te va a marcar toda la vida, que nunca te vas a olvidar y que, nada, creo que te hace madurar como deportista y como persona también. Bien, Nazaré, teniendo un reconocimiento después de tu gran desempeño y por supuesto la medalla de oro. Sí, estoy muy contento. ¿Cómo sigue tu entrenamiento? Ahora tengo un descanso medio corto y después en el verano prepararme para el año que viene. ¿Y el año que viene con qué desafíos? Tengo un sudamericano y un panamericano de mi categoría. ¿Cómo fue la llegada a Cerrito? Nada, tranquilo, o sea, me lo tomé tranquilo. Y ahora entonces a seguir entrenando, a seguir preparándote, una experiencia que te llevas maravillosa de todos modos, de estos juegos. Sí, fue una linda experiencia, de las mejores que he tenido, así que nada, estoy contento por todo lo logrado. Sí, la verdad que estamos muy contentos por venir acá a Paraná y que nos reciban de esta manera y que el gobernador nos dé un reconocimiento por participar en los Juegos Olímpicos, bueno, la verdad que es algo muy bueno. ¿Y para vos cómo fue la experiencia? ¿Qué te llevas? Fue una experiencia muy linda, compartí con todos los atletas argentinos y de otros países. Y más que nada, un Juego Olímpico y acá en Argentina fue algo muy lindo y poder sacar medallas también. Yo creo que esta experiencia no me la voy a olvidar nunca durante mi carrera. ¿Y ahora cómo continúa tu carrera? Ahora estoy descansando en Villahuay, el 8 voy a estar peleando acá, en la noche mexicana de Ulises Bueno, Ulises Bueno, Ulises López, y bueno, el año que viene ya voy a pertenecer a la selección mayor. O sea que un gran desafío que se viene por delante. Exactamente, me gustan los desafíos y bueno, vamos a ir en busca de cosas buenas. Gracias.